Bueno, sí tengo que retar, a ver, comprobando conexión, están ahí, no sé si mi conexión es la correcta, ajá, ok, el primero, sí, muy bien, ya está llegando la gente a la función niños, va a haber función de cuentacuentos, saluden, hola, hola, ya está, ok, de nada, sí, bueno, aquí está Natalia Solían, ¿quieres que te, quieres que muestre tu bello rostro porque tú me vas a ayudar a grabar? Hola, miembros de Natalia Solían, miembro de nuestra bella vecindad, ok, hola Cecil, oigan, me está gustando mucho esto de en vivo, ok, vamos a contar un cuento porque me retó Luis Gerardo Méndez a contar un cuento porque es un proyecto bien padre que tiene Save the Children, que además es una organización en la que confiamos y queremos mucho porque ayudan a que los niños sean más felices, que tengan una vida más digna porque muchos de nuestros niños no tienen las mismas oportunidades que nosotros, entonces vamos a, además de leer un cuento para ellos y que se puedan relajar y disfrutar un ratito en este día, pues lo importante es que se metan a ver de qué se trata Save the Children, es muy importante y va a cambiar sus vidas, de verdad, eh, niños, miren, este cuento se llama Mamá Adivina, ¿tu mamá es adivina, Martín? ¿sí? ¿la tuya, Juliana? ¿sí? A ver, ok, Mamá Adivina de Yolanda de Sousa y Luisa Uribe, me están diciendo ahí que guarde la historia, pues no sé cómo se hace eso, ahorita lo voy a averiguar, lo importante ahorita es contar el juego y creo, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pasa si lo pongo en horizontal? Creo que está mejor así, ¿está mejor así? A ver que me contestan, ¿está bien así? Gente que nos ve, Save the Children, hola Save the Children MX, aquí estoy con todo mi corazón, pero díganme si está bien el formato, porque si no, ¿ahí me ven todos bien? Ok, bueno, vamos a hacerlo de este modo para que vean bien las información, oigan niños, pongan mucha atención porque este cuento está muy cañón, miren, Mamá Adivina, yo creo que mi mamá es adivina o tiene poderes, superpoderes, cuando se me pierde algo, ella siempre lo encuentra, no sé cómo lo hace, ¿tú cuando pierdes algo, yo lo encuentro? ¿sí, verdad? Invariablemente, ¿se te ha perdido Batman últimamente? ¿tu muñequito? Ah, ah, bueno, pues así le pasa a nuestro protagonista de este cuento también. No sé cómo lo hace, un día mis amigos me esperaban para jugar fútbol, querían que llevara mi pelota, pero hacía tiempo que no la veía, la busqué en el patio, la busqué en el lavadero y no la encontré, ¿tú has perdido una pelota? ¿Y en dónde estaba la pelota? Ahí, en la maceta, en las plantas, bueno, ¿aquí dónde estaba la pelota? ¿Qué buscas, Enrique? Le dijo la mamá, es que hablaba como yo, un poco pesadito, pero es buena onda. Preguntó mi mamá, mi pelota de fútbol desapareció, como si se la hubiese tragado en la tierra, mamá. Mi mamá me miró, cerró los ojos y dijo, ya sé dónde está, y fue directo a la cesta de la ropa sucia, ahí estaba mi pelota. ¿Será que sí es adivina? Otro día tenía que estudiar y mi cuaderno no aparecía, no aparecía el cuaderno. Lo busqué en mi mochila, lo busqué debajo de la cama, no lo encontraba, estaba desesperado, estaba angustiado, quería calar los pelos, eso no dice en el cuento, pero yo le estoy agregando un poquito. No pasa nada. Ok. ¿Qué buscas ahora, Enrique? Preguntó mi mamá. Mi cuaderno, desapareció como por arte de magia, mamá, te lo juro que yo lo tenía aquí, te lo juro que aquí lo puse, ya no está. Ajá, siempre dicen lo mismo, todos son iguales, siempre dicen lo mismo. Nunca se acuerdan dónde nos lo dejaron. Mi mamá cerró los ojos y dijo, mmm, se acercó a mi habitación y como si tuviese rayos X, miró detrás del baúl, se agachó y ¿qué estaba ahí, atrás del baúl? El cuaderno. ¡El cuaderno! El cuaderno que tanto estaba buscando. Ese es Martín, lo que tú es que nada más le estás tomando a mis tenis que son indiscretos. El cuaderno estaba atrás del baúl, exacto. ¿Será que sí es adivina la mamá? ¿Tú crees? ¿Tú crees, Juliana? Puede ser, es una... tenemos altas probabilidades. Pero no siempre es bueno tener una mamá adivina. A ver, al cantito, ¿verdad? ¡Andale! No siempre es bueno tener una mamá adivina, sobre todo cuando eres adolescente. O ya adulto. Pero bueno, ese será otro cuento más adelante. Perdón, sí, sí, a lo que estábamos. Pero no siempre es bueno tener una mamá adivina. Así como encontró el cuaderno, a veces encuentra otras cosas, como el remedio para la tos o el suéter de lana con pintas amarillas. Oye, Martín. ¿Yo encuentro la medicina cuando te la tienes que tomar? No. ¿No la encuentro? Ah, entonces yo no puedo ser la protagonista de este cuento. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí, la encuentro y te la tomas. Bueno. Mi abuela Filomena me regaló una canica azul. Ella la tenía desde que era pequeña. De toda mi colección de canicas, la azul es mi preferida. Mira Juliana, mira las canicas que hay. Sí, oye, pero deja que vean los demás. Una mañana cuando quise jugar la canica, ¡no estaba! No estaba la canica azul, que era mi canica favorita. Qué tristeza más grande, era muy importante para mí, me la había regalado mi abuela. Eso dijo Enrique. Actor, matador. Ok. Durante todo el día la estuve buscando. Ajá. La busqué por todos lados. Oigan, chicos, no se peleen, por favor, porque vamos a quedar mal aquí con la gente que nos está viendo. Ven, Martín, ven. Ven, ven, ven. Bueno. La busqué por todos lados, hasta en la azucarera. La busqué en la nevera, la busqué en la ducha. Oye, Juliana, mira dónde la buscó, ve. ¿En el bote de qué? De la ropa sucia. Sí. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es? Un perrito. Un perrito. Y tampoco, y aquí, ¿a dónde se metió a buscar la canica azul que no encontraba, Enrique? ¿Qué es esto? Tina. Una tina de baño y tampoco estaba ahí. La buscó dentro del florero y no estaba en ninguna parte de la canica. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde se les ocurre que puede estar la canica? ¿En el excusado? No. ¿En el plato de sopa? ¿En el cereal? No. ¡Qué peligroso! Bueno. Entonces, al final de la tarde, mi mamá me vio y preguntó. ¡Cuyara! ¿Qué se te perdió ahora, Enrique? Esa es la mamá. Mi canica azul desapareció como si hubiera pasado un huracán. Desapareció por antes. Así le hizo a Enrique, yo no le hice así. Pero Enrique estaba muy preocupado por su canica azul. ¿Me entiendes? Entonces, miren, miren todo lo que hizo Enrique. ¿Cómo puso la casa por la ventana? Digo, la casa por la ventana. ¡De cabeza! Perdón, son muchos días encerrados. ¡De la ventana! ¡De la ventana! Todo es una locura, ¿verdad? De la ventana. Creo haberla, creo haberla visto en alguna parte, dijo la mamá. Fue hasta la cocina, revisó las gavetas, o sea, los cajones. ¡Niña! La cesta de frutas y nada. ¡No! Fue hasta mi cuarto, buscó dentro de mis zapatos, en los bolsillos de mi pantalón de deporte, y nada, nada. ¿Y cómo es la locata? Miren cómo buscó la mamá por todos lados. ¡Increíble! Mi mamá no encontraba por primera vez en la vida lo que yo estaba buscando en la canica azul. No la encontraba, Martín. ¡Pero! ¡Ah! Ya la encontraste tú. Bueno, deja que ellos descubran en dónde estaba. A ver. Entonces la mamá estaba así como, ¡qué raro! ¿Dónde estarán mis poderes? Finalmente caminó hacia el patio de la casa. ¡Y horror! La canica estaba en el tazón de la comida de mi perro, ¡Boni! ¿Será que sí es adivina? Y es que las mamás adivinas nunca, a las mamás adivinas nunca se les pierde nada. O al menos, eso parece. ¡Ahí está! Y es muy peligroso porque ¿quién se la iba a comer? ¡Boni! ¿Quién se la iba a comer? ¡El perro! Imagínate, ¿qué le hubiera pasado al perro? Así que se está comiendo sus croquetas. No queremos eso, ¿verdad? Oigan, ya no voy a ser tan realista porque los asusto. Lo voy a decir, pero no es así. No, no es cierto, porque yo así no cuento los cuentos. Ok. Una tarde, encontré a mi mamá correteando por toda la casa. Abrió las gavetas del mueble de la entrada, movió el sofá, miró debajo, levantó los cojines, vació la cartera. ¡Ah! ¡No encuentro las llaves de la casa! ¡Desaparecieron como si se las hubiese robado los duendes! ¿Dónde están mis llaves? ¿Quién se pone así? ¿Quién pierde las llaves en la casa siempre? ¡Tú! ¡No! Habló mi hijo mayor. ¡No! ¡No! Oye, Juliana, mira, mira cómo estaba la mamá buscando, ¿en dónde estaba buscando las llaves? En su bolsa, en los cajones. Espero que sus hijos estén teniendo más atención que los niños. ¡Pero mamá, las dejaste pegadas en la cerradura! Le dijo Enrique. ¿Será que yo también soy adivino? Juliana, Juliana. ¿Será que Enrique también es adivino? Juliana. ¡Oigan, oigan! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oigan, escuchen! ¿A quién le dedica este cuento? La autora. A mis hijos Alejandro, Diego y Fernando, con quienes aprendí a ser adivina. ¿Qué les pareció este cuento? ¡Qué bonito! ¿Les gustó? Tú tienes una mamá de... ¿Y se te pierden las cosas y ella la encuentra? ¿Y tú, Martín? ¿Sí? Y esa. ¡Tan, tan, 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 tan! Gracias Save the Children Por invitarme a contar un cuento Me encanta hacerlo Me encanta lo que hacen ustedes Y nos vemos por aquí No sé si yo tengo que retar a alguien Bueno, momentos de Instagram Live No sé si tengo que retar a alguien A tu lado Pero ahorita les digo, fíjense Muchas gracias por acompañarnos 11 niños, bye